Hola a todos, nos encontramos en la SMM en Hamburgo, en la versión 2014, y es en el stand de Aventix, Rides & Mnematics. Y dentro de una de las principales novedades de este stand es la posibilidad de introducir un nuevo tipo de artículo, que es el Marex ECS, una solución de fácil instalación con todos los cables identificados por terminales, donde simplemente se produce una conexión directa, pues lo que son motores, reductoras, caja de cambios, aceleradores, alimentación, autoconfiguración del equipo, y donde está basado en tres elementos principalmente, lo que es el cabezal, puede haber una palanca o dos palancas, y permite maniobrar, en este caso, un actuador mecánico, para poder actuar una reductora o un motor, en este caso, está actuando con un motor, y como reductora están actuados esos conectores eléctricos. El paso de la estación a otra vez directo, simplemente es tomando comando en esta situación, y desde aquí manejar el equipo de la misma manera. También permite, en este caso, al ser una versión demo, simplemente tiene un actuador, y el motor de Stribor no está activado. Y también permite lo que es la conexión vía Wi-Fi, de lo que son los programas de configuración. A través de un iPad o un smartphone o cosas similares, que es un dispositivo electrónico. Y por cada motor, bueno, cada dos motores se utiliza una centralita donde se coordinan las señales de entrada y salida. Gracias. 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 Gracias.